Este es un mensaje directo al equipo de desarrollo de monturas de Blizzard. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sois alpacafobicos o qué hostias? Desde aquí, la sociedad de jugadores que necesitamos una alpaca como montura, pedimos que Blizzard tome conciencia sobre el filón de oro que están dejando pasar. Exigimos que dejen de crear más monturas de caballos y que añadan ya como montura a la alpaca. ¡Dejad de traernos caballos, hostia ya joder! No, de verdad, ¿en qué están pensando? ¿No se dan cuenta de la cantidad de gente que estaría deseando tener una linda alpaca como montura? Mira, Blizzard, si hace falta atraco un banco, vendo mis riñones al mercado negro. Digo que Warlords of Draenor fue una gran expansión y me vuelvo prosilvanas. Pero por lo que más queráis, poned ya las alpacas como montura para las dos facciones, ¿eh? Nada de eso de la horda. Por un wow lleno de alpacas donde poder montarlas día y noche. Recapacita, Blizzard. La gente pide a gritos esa montura desde hace meses. Mensaje patrocinado por la Sociedad de Amantes de las Alpacas.